... ...integrantes de bandas dedicadas al robo, al igual que sospechosos de asesinato y microtraficantes... ...han sido detenidos en las últimas semanas como parte de los controles intensificados por la policía y grupos especiales. Esto con el fin de disminuir el índice de delitos en la provincia del Guayas y especialmente en Guayaquín. El gobernador José Francisco Ceballos espera que con la presencia de metropolitanos en los operativos... ...se reduzcan los incidentes por la ingesta de alcohol. Asegura que en los próximos días se reunirá con el alcalde Jaime Nebot para presentarle las propuestas. Estamos preparando la propuesta de ordenanza y una vez esa le queremos hacer en la ETA personalmente... ...o a través de nuestros concejales, extender el horario del uso de dos personas en moto... ...como también la ordenanza donde no permita el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes... ...en la vía pública. Sin embargo, durante la transmisión radial de los miércoles, Nebot recordó que la ayuda está condicionada... ...a que la Asamblea trate las reformas al Código Penal, ya que de no hacerlo, los esfuerzos en temas de seguridad serían en vano. La ley es la ley prodelincuencial, la ley es la que beneficia al delincuente... ...la ley es la que está contra la víctima y a favor del victimario. El día que eso se acabe, entonces se puede conversar. Ceballos dijo que busca dialogar con algunos asambleístas para impulsar las reformas planteadas por Nebot. Yo estoy también de acuerdo en ese aspecto, eso tiene que ser tratado inmediatamente... ...pero obviamente en el seno de la Asamblea lleva su tiempo. El 28 de junio será la próxima reunión del Comité de Seguridad Provincial... ...en donde se conocerá los controles a ejecutarse... ...y si se trabajará con el municipio de Guayaquil para reforzar los operativos en sectores más conflictivos de la urbe.